Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Android para programadores Java creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estamos creando nuestro primer proyecto ejemplo 1, curso Android y aquí veíamos que él colocaba su icono después que lo ejecutamos y al darle ejemplo 1, curso, él nos mostraba el Hello World ahora, ¿cómo se puede cambiar este mensaje por Hola Mundo o Bienvenidos al curso de Android? podemos crearlo de una manera, vamos a darle aquí a Escape, vamos a dejar abierto el emulador y nos vamos a concentrar aquí, aquí tenemos en el SRC tenemos a com.ejemplo1.curso.android ok, y aquí tenemos el MainActivity aquí está el MainActivity este es el código fuente de la actividad que no lo vamos a tocar por los momentos pero aquí podemos darnos cuenta de que en los programadores Java podemos darnos cuenta aquí que está el OnCreate para lo que tiene que ver con el Layout el OnCreate Options Menu y el OnOptions Items Selected ok, este es el MainActivity entonces de nuestro ejemplo 1, curso Android pero aquí no ves en ninguna parte que te permita cambiar el mensaje para ello tenemos que irnos acá a la parte de los recursos e irnos aquí donde dice Valores, Values y nos vamos a Strings y aquí abrimos los recursos de Android por defecto y aquí tenemos el AppName que es el título ejemplo 1, curso Android ok, tenemos el Hello World que es lo que queremos cambiar y aquí está el Action Settings que esto no lo vamos a tocar por los momentos queremos entonces cambiar es al Hello World ok ve que lo puedes ver en forma gráfica y también lo puedes ver como archivo XML aquí está bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es quitarle el Hello World y colocarle bienvenido al curso de Android colocarle aquí Android muy bien lo que hacemos es que guardamos todo y nos vamos acá nuevamente a ejemplo 1 curso Android run as Android application y esperamos que lo ejecute nuevamente vamos a refrescar aquí un poquito esperamos que finalice aquí y ahora tenemos ejemplo 1 curso Android y nos dice bienvenido al curso de Android como te das cuenta si bien notas es sencillo cambiarle el mensaje bien, si bien notas entonces ya te das cuenta de lo fácil que es cambiar el mensaje acá también pudiéramos cambiar el título de la aplicación ok pero por los momentos nos vale así como vamos con nuestro ejemplo 1 y ya le hemos cambiado el mensaje entonces como te comentaba acá en el archivo strings que está dentro de values es donde podemos hacer estos cambios directamente ok vamos a hacer algo aquí mira acá en el main activity en la parte donde te dice el set content view acá en el set content view le llama relayout punto activity main es decir llama activity main acá que es el archivo xml y es el que lo ejecuta obviamente con estos valores que hemos visto acá que se pueden cambiar acá en el string y los valores por defecto que él trae cuando se crea el proyecto que trae hello world como ya lo había visto bien entonces vamos a hacerle zoom aquí a esto para marcar acá el texto y el texto acá tiene sus propiedades aquí te das cuenta de que en las propiedades él muestra acá un string arroba string slash hello world si pero si yo coloco acá hola mundo ve lo que va a pasar se muestra aquí hola mundo pero en forma visual que sucedería entonces si yo guardara todo esto y ejecutaría nuevamente el emulador me dice hola mundo si ve que lo cambié también por acá por la parte que tiene que ver con el texto bien entonces ya que hemos visto acá en la parte de cómo modificar el el texto pero ahora directamente desde acá el diseñador del activity main vamos a hacer algo vamos a revisar aquí en los recursos y en la parte de los valores si vamos aquí al archivo strings xml nos vamos a dar cuenta que siguen las mismas tres propiedades que teníamos el app name el hello world string y el action settings si nos vamos aquí a la parte del xml strings xml vamos a ver app name hello world y action settings que es precisamente lo que tenemos aquí app name hello world y action settings quiere decir que acá no cambia el contenido del valor y por eso es que es recomendable que como esto se maneja por medio de recursos cerremos aquí la parte de recursos tenemos bienvenido al curso de android como lo recuperamos lo recuperamos de la siguiente manera marcando aquí nos vamos a la propiedad nuevamente y nos vamos a la propiedad texto le decimos hola mundo y aquí en los recursos del proyecto tenemos action settings app names y hello world eso lo tenemos en hello world la cadena es string slash hello world si le doy ok el me muestra bienvenidos al curso de android en este momento yo tengo es hola mundo voy a darle escape para regresar aquí al ejemplo uno curso voy a entrar nuevamente aquí para cambiar ejemplo uno curso al título de la aplicación en res en values string voy a cambiar llamar el nombre de la aplicación ejemplo uno curso android voy a llamarlo nada más ejemplo uno para ver cómo funciona esta parte del strings y bueno como ya te dije cerramos aquí ya hemos recuperado a bienvenido al curso de android ahora ve que pasa si yo me voy nuevamente acá y le digo runas android application vamos a esperar que el ejecute y si te das cuenta el quito el nombre de la aplicación ejemplo uno ya lo dejo en ejemplo uno todavía está ejecutándose acá en el fondo y ahora ejemplo uno te dice bienvenido al curso de android entonces de esta manera es que podemos manejar los cambios tanto el nombre de la aplicación como el mensaje que colocamos en la aplicación entonces de esta manera cibernauta hemos visto las partes básicas tanto en el video 3 como en este video 4 sobre cómo arrancar la aplicación y entonces continuaremos con nuestro curso avanzando en nuestro curso en el video número 5 de esta serie te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces